Con este mensaje, Ariel Henry anunció en la cuenta de X que renunciará al cargo. Haití es el país más pobre de América y desde hace meses está sumido en una espiral de violencia a manos de pandillas. El 5 de marzo, el ex policía, ahora líder pandillero Jimmy Barbecue Cherisier, amenazó a Henry. Los desplazados deben buscar refugio y la ayuda humanitaria que llega es entregada a cuentagotas. La capital está colapsada por los ataques de las pandillas. El pasado fin de semana incendiaron estaciones de policía y otros edificios públicos. Los habitantes cuentan cómo sobreviven ante la escalada de violencia. Millones de haitianos están atrapados. Las salidas por mar y aire están cerradas. Grupos militares internacionales se preparan para realizar operaciones. En Jamaica se reunieron representantes de la comunidad del Caribe para discutir sobre esta crisis. Estados Unidos anunció un nuevo paquete económico de ayuda. Todo para subsanar la mayor crisis humanitaria vista en el país caribeño desde el terremoto de 2010. Con información de Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! ¡Gracias!